El Orochi El Orochi El Orochi El que estaba en nuestro equipo es el pedazo de hijo de puta que te va a ir a rematar todo el rato por la espalda y con Kunai O sea, la mañana me ha tocado los huevos, pero de guay Le he llamado antes hijo de puta y demás cuando habéis oído algo en inglés Tulsa Tris 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 El Este ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rígida! ¡Habéis capturado la Zona C! ¡Habéis perdido la Zona A! ¡Habéis perdido la Zona! ¡Habéis perdido la Zona! ¡Habéis perdido la Zona! ¡Suscríbete! ¡Has capturado la zona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Habéis perdido la Zona C? ¿Habéis perdido la Zona A? ¿Habéis perdido la Zona C? 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 Gracias por ver el video.